Poder estudiar en el extranjero y complementar tus estudios profesionales o de posgrado en diversas universidades del mundo es una oportunidad que te ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas, gracias a la vinculación internacional de nuestra máxima casa de estudios. La Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica tiene diversas convocatorias abiertas para ir a estudiar a países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Corea del Sur. La oportunidad de concursar por una beca de movilidad académica es para alumnos regulares inscritos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en cualquier área del conocimiento que cuente con un promedio mínimo de 8.5 y el 50% de su programa de estudios acreditado. Para el caso de la convocatoria, para países de habla inglesa, se requiere contar con una certificación del idioma inglés, certificación que puede proporcionarte el Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada de nuestra alma mater. Si te interesa realizar movilidad académica, puedes comunicarte a la Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica a la extensión 1161 y 1165 o a los correos electrónicos que aparecen en su pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!